Hoy cocino estos tacos de cochinita pibil, un platillo mexicano que es toda una delicia. El primer paso es preparar el marinado para la carne. Hay que licuar una cebolla con tres dientes de ajo, la pasta de achiote, laurel, comino, pimienta negra en grano, clavo de olor, orégano, canela al gusto, el jugo de dos naranjas y el de una lima. Licuamos todo y vamos a salpimentar la carne de cerdo, en este caso he usado aguja. Bañamos con el marinado, mezclamos bien y colocamos en una fuente para hornear. Cubrimos con papel de aluminio y dejamos reposar en nevera durante una noche. Al día siguiente sacamos de la nevera y lo metemos directamente al horno precalentado a 170 grados durante dos horas y media. Abrimos cuidando de no quemarnos con el vapor y la carne estará así de tierna. Separamos la carne del jugo y la desmigamos con la ayuda de dos tenedores. El jugo lo vamos a colar para obtener una salsa fina. Lo reducimos un poco a fuego medio y a mí me gusta añadirle un poco de pasta de miso. Añadimos la salsa a la carne, mezclamos bien y ya podemos montar unos tacos espectaculares con tus toppings favoritos. Yo he usado crema de frijol, pico de gallo, salsa roja picante y cilantro fresco picado.